Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Por qué ya no quiere vivir más atardeceres? ¿Cuántas veces? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? Contrina repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? Vuelve otra vez, aparece Aparece Desapareces, te vas y vuelves Aparece Vuelve otra vez, aparece Aparece Desapareces, te vas y vuelves Aparece Desaparece Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez Aparece Aparece Desapareces, te vas y vuelves Aparece Aparece Gracias por ver el video